Se registró un accidente vial de tipo atropellamiento en la carretera federal 45 Durango Parral a las 7 horas del 28 de octubre del presente año, donde pereció José Joaquín Galindo Montiel de 38 años de edad con residencia en la capital del estado. El incidente sucedió a la altura del poblado de Chupaderos, donde un vehículo desconocido arrolló al finado al cual se le apreciaron golpes y escoraciones en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento no se tiene el paradero del conductor ni del automóvil, ya que se dio a la fuga. Por tal motivo, los elementos de la Dirección Estatal de Investigación están abocados a las indagatorias pertinentes para atrapar al culpable.